19 horas con 10 minutos y en otros temas, la tarea de combatir la minería ilegal en la parroquia La Merced de Buenos Aires, Inbabura, continúa. La ministra del Interior, María Paula Romo, dio a conocer que el operativo Amanecer Radiante está en una nueva fase. Se desmantelaron los campamentos de plástico y madera levantados en los lugares denominados La Feria, La Ye de San Pedro, Ciudad de Plástico, Mina Vieja, Olivar y Nueva Mina, que servían de alojamiento para las actividades de quienes ejercían minería ilegal. Según se dio a conocer, los uniformados recorrieron toda la provincia para evitar que los mineros desalojados se movilicen a otras zonas y continúen así con la actividad considerada ilegal.